Bienvenidos al imperio del increíble Saburai Bienvenidos al imperio del increíble Saburai El audio, la música y el sabor se compenetrarán para crear un mundo fantástico de auténtica calidad Todo, 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 todos los sistemas se activan, todos los sistemas se activan tras una sola señal La señal dirigida a todos tus sentidos Hoy, 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 hoy se presenta en exclusiva para todos ustedes El más sabroso Sonido, Samurai, Samurai Sonido, Samurai Todo un guerrero que llega para la conquista solidera Ahora te atrapa la atmósfera de luz y sonido Eleonada por el único y auténtico Samurai Sonido, Samurai Sonido, Samurai Miguel Martínez Proyectando lo más selecto de la música Cumbia Cumbia, Cumbia Sonido estéreo de máxima resolución Sol, 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 sol Sonido estéreo de máxima resolución Porque para Sonido, Samurai Lo más importante es el público En cualquier evento Lo damos todo Por su historia y jerarquía El increíble Samurai Es todo un orgullo para Puebla Y los poblanos Directamente desde la colonia San Bartasano Peche Con el carisma Y las sencillas que lo caracterizan Queda con ustedes En la cabina central Miguel Martínez Miguel Martínez El más sabroso Samurai 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4 Bienvenidos Música 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 Y mi compadre Bochos, claro que sí. ¡Ah, perdón! ¡Compadre! Mi compadre Sancocho. Lo que más que iba a decir Sancocho. Ahora, ¿entendemos somos compadres o no? ¿Verdad? ¿Cuáles se ven más chidos? ¿Verdad? Todos los dos. ¿Verdad? No, no, no. Reconocimiento al trabajo de Sancocho. Igual que el de Bochos. Reconocimiento a las dos personas que hacen todo lo posible de estas videograbaciones. Para que ustedes tengan los recuerdos, ¿verdad? De los eventos sonideros. Consérvenlos. Lleganlos. Consérvenlos como algo muy preciado. Como órganas de las manos. Todos esos recuerdos. De los grandes bailes que son únicos. Y claro que sí. A ver si fue el momento. Voy a ver un poquito para atrás. ¿Verdad desde hace rato? Como son únicos cada evento, ¿verdad? No siempre que tocamos con fantasmas es lo mismo, ¿verdad? Aunque siempre llega tarde, pero no es lo mismo. Y bueno. Ahí ya te estoy haciendo mi gente. Que llegas tarde. Gracias. No, pero pues es, de veras que es algo bonito guardar un, pues un video. Lo vamos a tener con Sancocho. La grabación allá en San Pedro de Cholula, ¿verdad? Ahí con mi compadre Sancocho. Ya sé cómo trabaja el señor. Bastante bien grabadito el video. Salen todos, ¿verdad? Así que hoy peguense porque anda Sancocho grabando el evento. Video filmación oficial de Miguel Martínez, igual que mi compadre Mochos, de Atlixco Puebla. Que también está con nosotros aquí en este programa. Así que un saludo para mi canal Sancocho. Y toda la gente de Cholula. Un saludo especial. A su Bernalcio, va Gaona. A su hermano Yanquis. Que le mandamos un saludo. Por ahí me les saludo. Les deseo un feliz año. A toda la familia Gaona. En San Pedro, perdón. San Pedro, Cholula. A toda la familia Gaona. Buenos días, amigos. Su papá de Raquel, Tom Pocholino. Les mandamos un saludo. También a Raquel Gaona. Y su papá de Cholino. Buenos días, amigos míos. Se los saludamos hoy en esta noche. Claro que sí. Son compadres de Miguel Martínez. ¿Qué pedo? Nada bueno. Y, bueno, está torciendo la boca del cuello. Blanco de la Coca, Verde de la Marihuana, Mandilla de Sinal, siempre gran familia mexicana. Parrona, Zenegro, El Burra, Gasper, El Polo, Sureño, Esteban, Conte, Brescia, Pantera, Moro, Décor, Estroy, Estreifer y todos los que faltaron. El final de la diversidad, Otario Regis, El Santana, El Tamagotchi, El Sabe, El Burra, Ceres, El Pujos, El Bebe, Cocona, Charly, El Chorejón.